La ONU contraataca. Ustedes no pueden ser tan ingenuos como para pensar o pretender que ese asunto se iba a quedar así. Después de ver cómo República Dominicana iba saliéndose, escapándose de esa narrativa, esa cadena de acusaciones en torno a los vecinos de la nación de al lado, que ya uno ni siquiera los puede llamar por su gentilicio, porque acusan a uno de, ¿cómo se llama esto? De xenófobo y cosas en esa línea. Yo no comprendo porque yo nací en República Dominicana. Ergo, yo soy dominicano. El que nació en Grecia, por default se le dice griego. Si usted nació en la vecina nación, ¿por qué razón usted mismo, cuando uno utiliza su gentilicio, tiene que presuponer a priori que uno lo está haciendo con una connotación opuesta al amor? Y ya usted habrá comprendido por dónde voy. Pero bueno, señores, la ONU ahora se inmiscuye en un tema sospechoso e interesante. O tan interesante porque es altamente sospechoso. Supuestamente, en una oficina de una ONG, Domínico Vecinos de al lado, o sea, mujeres Domínico Vecinas de al lado, fue allanada por militares, supuestamente, y por la Policía Nacional. Entonces, eso ocurrió un 11 de diciembre. Anoten la fecha. Ocurrió un 11 de diciembre. Ocurre que justo ahora, al momento de filmarse este capítulo de Donde se cae el show, es que tenemos a la ONU hablando de este tema y exigiéndole a República Dominicana que haga una investigación sobre este asunto. Yo les voy a ser honestos. Yo dudo mucho que ese hecho que ellos denuncian haya ocurrido. No le encuentro sentido a que se espere del 11 al día 21, sí, día 21, para hablar públicamente sobre este tema. Fue el mismo señor Turk, aquel que hizo la declaración, que incluso indignó al mismo Luis Abinader y a toda la élite política dominicana, ese mismo, es ahora el que está exigiendo una investigación y describe un escenario en el cual, según él, los Domínico Vecinos de al lado, vamos a decirle así, están siendo acosados, están siendo acorralados, y que supuestamente de este lado hay una cadena de dominicanos que en estos 48 mil y pico de kilómetros cuadrados les está haciendo la vida muy hostil. Y yo voy a desmontar eso ahora mismo. Miren, el dominicano, en sentido general, está pendiente a lo suyo. El dominicano, digamos habitual, tiene una rutina de la cual no se sale, que es levantarse, desayunar, coger para su trabajo, en la tardecita volver a la casa y hacer un coro, ver un chingo de televisión, YouTube y acostarse. Si tienes pareja, pues amén, se acuesta con su pareja. Si tienen hijos, compartir con ellos. Eso es lo que hacen millones de dominicanos. Es una falacia hablar de que esa gente está siendo acosada y maltratada por supuestos dominicanos intolerantes. Puesto que el dominicano no está pendiente a que si a él le fue mal, la culpa es del canadiense, del gringo, del inglés. El dominicano, qué sé yo, coge su pique, como yo que tengo una hora, por ejemplo, tengo un pique ahora con un colega, pero está en lo suyo. El dominicano no está pendiente a elementos variables exógenas. Ellos sí. Y como ellos están pendientes al otro porque tienen un delirio, bueno, un delirio. O sea, vamos a usar el término que introdujo Stanley Hall, esquizofrenia. Vamos a usar ese término. Son ellos los que están constantemente sintiendo que son perseguidos. Y como sienten que son perseguidos, para que ese esquema tenga lógica interna en su mentalidad colectiva, tiene que darse la creación de un personaje que los hostiga. Me copiaron ya. Ahora, ni la gente que está allá afuera, acá, ni los productores, ni yo, estamos pendientes al otro. En el sentido de que estamos pendientes a un punto tal que si sentimos que ese otro va a ser algo que nos causa ruido, tenemos que irle encima. Eso es lo que ellos están describiendo y eso es mentira. Ahora, ¿por qué razón les es tan fácil inventar eso? Bueno, porque ellos padecen un síndrome de, yo no diría tanto persecución, sino de que el otro fue el culpable de su desgracia. Y en ese esquema no existe el más recóndito lugar para decirse, yo también tengo la culpa. Por eso les es tan fácil acusarnos a nosotros, pero para que se dé eso que ellos plantean, nosotros tenemos que estar pendientes de cada nacional representante del vecino país que esté en República Dominicana. Algo que es totalmente irreal. Por lo que dije antes, el dominicano, para bien o para mal, está pendiente a lo suyo. El dominicano no está pendiente de echarle la culpa a los otros, los de afuera, de su desgracia. El dominicano está así. Y estar así conlleva que no esté pendiente a los nacionales de aquel país. Y con el siguiente argumento voy a pulverizar eso. Atención producción. Si fuera como ellos dicen, si fuera así, de que hay grupos en República Dominicana que están pendientes y hostigando a los nacionales que vienen de la vecina nación, no hubiese llegado el tema al punto en el cual se encuentra. No existiesen tantos nacionales vecinos del otro país en el nuestro. Porque esos mismos grupos que ellos dicen que existen se hubiesen precisamente encargado de impedir que eso llegue hasta ahí. Pero la razón por la cual eso ha llegado hasta ahí a un punto en el cual ustedes se dan el lujo de exigir en República Dominicana lo que su gobierno no se ha dignado a garantizarle a ustedes, entiéndase, derechos humanos, que sus distintos gobiernos nunca les ha importado garantizarle a ustedes. Vienen y los exigen aquí. Todo eso se da precisamente porque el dominicano al estar pendiente a lo suyo ha vivido vendido ante la realidad de la amenaza que ustedes representan para nosotros. Yo espero que el que ha seguido este capítulo de donde se cae el show hasta este punto comprenda por dónde voy. Por un lado ellos hablan de gente acá dominicana que los hostiga y yo digo eso es eso es totalmente falso porque yo conozco la idiosincrasia del dominicano el dominicano está en lo suyo señores. Por eso la campaña la campaña TTT de Bohemia fue tan exitosa. ¿La recuerdas? TTT en los diez mil ¿Por qué? Porque esa campaña recogía el espíritu del dominicano. Tú estás en lo tuyo. ¿Ya te acuerdas? Bohemia TTT tú estás en lo tuyo porque el dominicano está en lo suyo pero estar en lo suyo hace que vivamos espalda a una realidad paralela ¿Cuál? Bueno los vecinos entrando a diestra y siniestra y no los llamo por su gentilicio porque es tan burdo el tema que ahora se está dando que se sienten deri cuando se les llama por su gentilicio ¿Y por qué yo tengo que sentirme mal porque se me diga dominicano? Señores estamos lidiando con niveles de psicología bizarros Entonces la ONU lo que está haciendo es contraatacarnos porque en las últimas dos semanas República Dominicana ha tenido varios éxitos en esta narrativa Número uno el reportaje del New York Times que dejé acá en un capítulo de Impolíticamente Correcto en donde se revelaba que en verdad lo que estaba ocurriendo era que Joe Biden no tenía cómo afrontar el tema de esa nación porque las potencias amigas se le habían negado Entonces se vio forzado a involucrar a República Dominicana El otro punto bueno los votantes dominicanos que se fueron en masa para el partido republicano y tres el giro inesperado que dio el gobierno dominicano hacia China Esos tres factores inclinaron momentáneamente la balanza hacia nosotros Entonces el señor Volker Tuck creo que es así que se llama vuelve a contratar y nos exige que investiguemos eso ¿Sabe qué? Comisionado de la ONU para los derechos humanos tenemos temas más importantes que atender Yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre del presidente de República Dominicana y hacer lo que Homero Figueroa debería tener las gónadas de No Ese tema no está en nuestra lista de prioridades Tenemos cosas más apremiantes más preponderantes que hacer Cuando haya tiempo si lo hay investigaremos eso Cuando haya tiempo si lo hay Así de simple Les exigimos Es otra cosa La ONU nos exige a nosotros Ya pueden darse cuenta ustedes ahí que tanta valoración nos tienen ellos como nación autónoma Yo no voy a seguir por ahora Lo voy a dejar ahí en este capítulo de donde se cae el show Ustedes pueden opinar en la cajita para comentarios Les recuerdo que pueden suscribirse Pueden comentar dar like o dislike y también estar atentos porque venimos con más proyectos acá en todos los espacios que tenemos en YouTube que produce Resorte Media en la cajita en la cajita